El periódico El Salto ha recibido 540.000 euros del gobierno central en publicidad institucional. ¡Que no! ¡Que bromi! 540.000 euros es lo que el gobierno central ha inyectado en publicidad institucional a lo que hay diario de Eduardo Inda. Al Salto no le ha caído ni un euro en cinco años. El Confidencial ha publicado un magnífico reportaje donde explican cómo se han repartido 190 millones de euros en publicidad institucional desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa en 2018 hasta 2023. Al bastón doque y diario le podemos sumar los 328.000 euros que se ha llevado Jiménez Los Santos o los 700.000 euros de la razón de Paco Valvienda. Pero también podríamos resaltar que la revista El Mueble se ha llevado 16.300 euros. La Tribuna de Cuenca y la Tribuna de Albacete 17.000 y 15.000 euros respectivamente. Revista Grandes Cultivos 6.800 euros. Revista Saber Cocinar 3.000 euros. Revista Horticultura 2.000 euros. El Blog de Cine Español 2.000 euros. Y así hasta 339 medios digitales que han recibido dinero del gobierno central. ¿Y sabéis quién no aparece? ¡El Salto! Bueno, sí, perdón. El Confidencial nos cita por ser uno de los medios que más ha publicado sobre el reparto de publicidad institucional de los gobiernos del Partido Popular. Pero ni el gobierno más progresista del mundo mundial del PSOE con Unidas Podemos, ni el de Sánchez con su mar, nos ha puesto ni un solo euro de publicidad. La máquina del fango. En El Salto siempre hemos defendido que la publicidad institucional debe ser repartida bajo los criterios de alcance que marca la ley. Y que si recibe el diario de Aurousa o la revista Solo Cerdo Ibérico, pues igual el Salto también debería recibir algo, ¿no? Pero por otro lado estamos totalmente orgullosas de que el 73% de nuestros ingresos vienen de las más de 9.400 personas suscritas al Salto. Y que tan solo un 3,7% viene de publicidad, sumada a la pública y la privada. Lo que convierte el Salto en un medio totalmente independiente, que no le debe nada a nadie más que a las personas suscriptoras. O sea que si quieres apoyar a este tipo de periodismo independiente, pues suscríbete al Salto. Os regalo una suscripción. O también puedes hacer una donación. O mejora tu suscripción y pásate al link condicional, ¿vale? Os dejamos los links por aquí abajo, por arriba, por la bio, por algún lado. Venga, hasta luego. Fida disculpas por la enésima mentira que ha hecho.